El más tiempo tiene menos. Pero yo tampoco ahorita tomo mucho. No, no, no. Ya, una, dos, tres. Ya, una, vamos, vamos. Ya fue. Ya, una, dos. Ya no, una, vamos, pues. Ya, ya, ya. Una, dos, tres. Karin, empieza. ¡Empieza! ¡No! ¡Ya! ¡Es la única huevona que está tomando! ¡Es la única huevona que está tomando! ¡No, no, no! ¡No, no, sí! ¡No, ya! ¡Ya me hicimos acá! ¡Una! ¡Erin, es lo que está tomando! ¡Erin, es lo que está tomando! ¡Erin, es lo que está tomando! ¡Una! 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 ¡Cariño, empezó! ¡Una! ¡Erin, es lo que está tomando! ¡D Geschäft! ¡Muy gracias!